New York City 2009 El Abusador El Mejor Leyenda Lominera Viviente texture Dime! La zona franca, no madura de juezzi La zona franca, no madura de juezzi Dime tu palomo si es así o no así Dime tu palomo si es así o no así Dime tu palomo si es así o no es así Dime tu palomo si es así o no así Dime tu palomo si es así o no es así Primera mente una pregunta, no he fumado Para peatuleños, patulos de Barahona El Ávila y Capitaleño Escola de Santiago, el padrino de Bonao, zona franca en Nueva York, con gente de todos los lados, yo. Watch out, la pimata cuando escribe, paniqueado, zona franca, sobra de detectives. Arribao en los bloques, con pila de palmo libre, la mujer pantera rosa vacilando a que se vive. No te aferres, contín el popo, ojo cola y la R, un ecuadrón con valor, pero no es pa' que te ateres. Cometiendo un delito con mi hermano Julito, te conozco, no te evito rabia con lo que evito. Baby chá, locón con la mente de soledad, con la torta y con el Diego Joqueña pa' puñalar, yo. Cambia de freno, no transite por aquí, jolopeo tiguerones con asos. No lo veas así, no lo veas así. Velo con lente, padrino produciendo una vaina diferente. La zona franca, no me duele, boycita. 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 Padrino, zona franca vigente. Pa' tu gente y pa' mi gente. Tú sabes que lo quiere. Tú sabes que lo quiere. La zona franca, no me duele, boycita. La zona franca, no me duele, boycita. La zona franca, no me duele, boycita.